Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último bloque informativo del área deportiva de la página web del diario Correo el día de hoy con un análisis de lo que fue o lo que nos dejó este año, lo que nos dejó este año 2014 que está a punto ya de terminar. Estamos a breves horas, prácticamente a pocas horas de terminar este calendario y deportivamente hablando para el día de hoy hemos considerado tener como invitado a un deportista calificado, actual entrenador muy reconocido y que sobre todo ya es panelista de un reconocido programa deportivo de la televisión regional como es Víctor Manuel Guadalupe Orderique Ballesteros con quien vamos a abordar temas como por ejemplo qué pasó con el deporte amateur, así en especial en el fútbol, qué es la disciplina que no me pasione, ¿no? La liga más fuerte, la chiclayana, ¿qué le depara, qué le espera? Hay un cambio diligencial en esta liga la división superior, la Copa Perú, la segunda profesional y nuestros dos créditos en el fútbol profesional peruano. Víctor Manuel Guadalupe Orderique Ballesteros, bienvenido a la página web de Querido Ballesteros. Bienvenido en este, a la página web de Ordeo y agradecerte por esta invitación y tratar pues de conversar algo sobre digamos lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona creo que a la mayor parte de personas marrones y mujeres también, lo que es el fútbol. Tanto en la tercera división, sobre la división profesional, la segunda profesional, de la profesional con la Aurelis, la Copa Perú y la superior, pues no, que son los torneos que se juegan aquí en Chiclayo especialmente y en Lima con la centralizada. Comencemos con un breve análisis de lo que ha sido el deporte amateur, el fútbol amateur en nuestra región. La primera división que son los campeones quienes van a jugar la Copa Perú. ¿Cómo analizas? ¿Tú que has jugado muchos años Copa Perú, tú que has jugado, tú que has entrenado con equipos profesionales, pero es la percepción que tienes ahora como entrenador ya, ya no como jugador, cuando vas a una cancha y ves los torneos de fútbol amateur del primer año? Miren, para serte honesto, para ser agradable, el fútbol como un chiclayano ha bajado bastante. Digamos, si hablamos de la era de 70, 80, 90 o para un suerte más o más, hablemos del 2000 al 2014, del 2000 y para abajo, todavía había equipos, digamos, que en la tercera división, en la primera división, se hacían mejores espectáculos. Hoy en día el cuadro lamentablemente es muy disimplenado porque no llega a los entrenamientos. Y todo esto, pues al final de un campeonato, y si no, mírame, en la segunda división tiene el papel más rápido. Las dos apulan el campeonato, y así lo ves. Por ejemplo, esos dos equipos trabajan, esos equipos entrenan, el resto no entrenan. Ese es el mejor reflejo para ti, de que los equipos que entrenan van a siempre posible. Los campeonatos, los ascensos. Aunque, digamos, en calidad no sean superiores. ¿Por qué se ha perdido, crees, de que los equipos ya no entrenan como antes? Antes el jugador estudiaba, trabajaba, como es lo que sucede ahora, pero llegaba a entrenar porque él quería estar en el once. Ahora, ¿por qué no sucede esto? O sea, hoy en día, como dice tú, nosotros trabajábamos o estudiábamos, y también entrenábamos de una tarde a cuatro de la tarde, o de cuatro de la tarde a seis de la tarde. Hoy en día, como entrenador, tengo las experiencias de que he visitado un profesor de mi alma de la universidad, correcto, tengo que ir a estudiar, correcto, pero hay días que tienes que salir. O sea, creo que ya no hay que... Para ellos, si llegan a un límite, ya no tienen mayor aspiraciones, juegan en segunda, juegan en primera y se acabó. Estos chicos de hoy en día ya no tienen aspiraciones a superar, a llegar, digamos, al fútbol profesional, o a ser una estrella. Muchos vemos el fútbol, pero bueno, vemos que los chicos creo que desde abajo tienen que enseñarles y ver qué es el futuro, porque los equipos, digamos, que están en Europa, o Barcelona, el Real Madrid, estos equipos, pero debemos invitar a esos jugadores. Sí, trabajo, porque hace el trabajo. Y otra cosa con que, este, Lester, el problema acá es de que ya los mecenas no existen en el fútbol. O sea, no hay quienes costeros, pasajes costeros, puntos intensivos, como decías antes, en el fútbol que se le da a los jugadores. Esto no es estímulo, no es que todo. Entonces, el siglo tampoco sale. Una de las conclusiones podría ser de que los equipos de fútbol amateur deberían ir pensando ya en convertirse en pequeñas microempresas, ya, buscar su financiamiento y no estar a expensas de una sola persona, como tú lo acabas de indicar los mecenas que viven de antáyos, Pedro Alatorre, el fútbol amateur que estamos hablando. Claro, el fútbol amateur, ¿no? Don Eduardo Salde, un Lucho Llabri, un Boca y otro. O sea, ya los equipos de fútbol amateur deben ir pensando en convertirse en pequeñas microempresas y más adelante en medianas empresas, luego en empresas. Como lo sucede hoy en día con el fondo abre sociedad anónima, que está en la profesional. Yo creo, Lester, que si no se hace este trabajo, me estás diciendo tú, de buscar, digamos, los sponsors o la empresa privada que apoye ya con anterioridad y tener antes de comenzar el capítulo ya un programa de cómo va a ser, no sé, cuánto costeado ya tu trabajo. Yo creo que tiene que conterse con anticipación. O sea, si una pretemporada también tener asegurado todos los gastos ya, o una empresa privada, o con ciertas personas que trabajen, o que trabajen guantes. Si pasó, entonces diría gente, pues, los tres meses, cuatro meses. El café duró tres meses. Claro, porque ahora se ha perdido hasta la pretemporada, ¿no? Antes, naturalmente, los equipos salgían a la pretemporada en el fútbol amateur, ¿verdad? La primera competencia. Y era todo un acontecimiento. Incluso, la Liga Digital de Fútbol Chiclagos, recuerdo, hacía dos campeonatos previos al oficial. El relámpago y el apertura. Torneos que ya no existen hoy en día. ¿Por qué? Porque los equipos con ajustas llegan a presentarse al campeonato. Y muchos, no sé si se dan cuenta, que a la hora de los desfiles desfilan siete, ocho jugadores, o a veces desfilan directivos y dos jugadores. Desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal. ¿Cómo evaluarías tú esta temporada 2014, que estamos por terminar, en el fútbol amateur chiclayano? ¿No ha sido bien? ¿No ha sido mal? ¿Regular? ¿Hemos retrocedido? ¿No se ha avanzado? ¿No se ha mantenido? Lo bueno es que se rescata a bastantes chicos. O sea, rescata a bastantes chicos que tienen calidad, pero lamentablemente, como te repito, ya más piran a más. Y ahí, ese es su techo, ya quedan ahí, simplemente siguen cuando en primera edición y hasta que pasan cinco o seis años y se acabaron. O tres, cuatro años, acabaron y hay que volver a buscar. Yo creo que acá, pues, para mi conclusión, el fútbol, en primera edición y en segunda y en tercera, realmente en chiclayano, hay calidad en los chicos. Pero les faltan, pues, más deseos. Querer es poder. Y creo que si yo se decido. Y trabajo también. O sea, el trabajo que voy a estar. A eso me refiero. Tienen que trabajar más. Y las personas que dirigen también, pues, tienen que ser personas ideóricas. Porque estoy viendo y no es para nadie, es una novedad. De que no termine después de segunda división, ya está cerrando tercera, entre segunda y que primera. Y esto creo que es daño. O sea, lo vamos retrocediendo. Hay un tema, la división superior de fútbol. La división superior de fútbol se resiste a morir, se resiste a desaparecer. Y cada año, pues, el torneo, manco, poco, pero ahí sigue el torneo y que la verdad de las cosas no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, como se dice, en largos y bolísticos. ¿Qué opinas? En el fútbol superior, ¿qué puedo decir de que esta categoría, quien la promovió, que la hizo, la hizo con buena intención, la hizo con buena idea, se iba a buscar que sea mejores entrenadores, más preparados, jugadores más calificados, que hubo un tiempo de tensión, no hubo. Recuerdas a Peter Díaz, recuerdas a esa... Esa era de esos jugadores sí respondió, pero de ahí, como se fueron acabando ellos, ya no se volvió a proporcionar, entonces, los entrenadores tampoco proporcionaron jugadores para la superior. Entonces, yo pienso que la persona que dio esta idea estuvo correcta, pero lamentablemente por transcurrir los años y no ha habido el tiempo de repente las personas que pensaron en hacer este trabajo de la superior, entonces vino ahí, pues, la debajo de mí. Y hoy en día, yo creo, para mí, mi parecer personal es que el superior que tenía parecer, este, porque imagínate. Y siquiera replantearse, ya no, ya no, hay tres equipos solamente de Chiclayo. Están en la diversidad de Zipan, está por ahí en Flavengo, y especialmente, no, la Liga de Chiclayo son tres, cuatro equipos de más. José Pardo. José Pardo, porque el deportismo mal que se fue. Entonces, ¿qué te digo? Yo prefería que estos tres equipos que regresen a la primera división, de Chiclayo, pues, o sea, para una cosa, directamente de Chiclayo de la Liga, regresen a la Liga y normal. Como que se sienten obligados a los equipos a llegar a la superior por un tema de normal, ¿no? Campeón provincial tiene que centrar a la... Obligatoriamente. Ustedes están todos. Y los equipos muchas veces no están preparados, ni económicamente, ni dirigencialmente, y ahí viene el problema. Más que todo lo económico. Porque, mírale, el económico está en todo. Hoy día, te vuelvo a repetir, por ahí vimos que el económico se presentó. En la última que ha habido este campeonato superior. Por ahí, se presenta, pero al final no tiene los bienes económicos. Pues, imagínate, la directora que tenía quien estaba trabajando, como nos dijeron personalmente, era Ernesto Rivera y era de Pipo González. Me dijeron que no necesitaban de quién darles, sino simplemente apoyar. Y eso es un problema. Y eso es un problema. Vamos rápidamente así, tocamos lo que es la segunda profesional donde tuvimos al conjunto de Willy Cerrato, ¿no? ¿Qué opinas? Se le acabaron las fuerzas. Empezó mal, se mejoró y se cayó. Para mí, un torneo de segunda división profesional, muy bien. Para mí, correcto porque hubo bastantes equipos y los equipos se interesaron por hacer su materia cada uno. Se notó competencia. Sí, se notó, pero hubo bastantes competencias. Y eso es lo que... Donde un municipal que sale de atrás... Bueno, tú te haces alegre, porque el municipal campeonó. Tú sabes que... Todos los municipales los quiero. Todos los municipales los quiero. Todo el que tenga la franja, porque son los corones peruanos. Ahora, pero específicamente con Willy Cerrato, ¿qué opinas? ¿Hizo una buena campaña? ¿Quién le falló? 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 Era muy regular, muy brought. Sí. Enzeada con la calidad de jugadores que tenían... ...que tampoco eran de плюс grandes, ni tampoco eran regular jugadores. Creo que trabajaron bien. Bebídanos de muy humildes, trabajar бы trabajando. Pero al final, pues creo que el económico también falló. Y la situación... Más que todo creo que... El jugador tenía un reducido equipo deؤ Treasureações Cortes. Pues desde el cuartel... Si físico me dijo otra vez en alguna oportunidad, creo que esto hizo mello. No. Y al final, pues, esto pues contrae a que no llegues al final, tienes que llegar con toda la meta a la muerte. Se le adoptaron las fuerzas económicas, físicas, y ahí quedó todo. Ahora, en el ámbito profesional, para terminar, el conjunto de los caimanes de Puerto Oete oficialmente está descendido, pero hay voces de que se quedará en el 2015. Primero, ¿por dónde crees que pasó la debacle del conjunto de caimanes que en su primer año en la Profeccional perdió la categoría? Mira, Caimanes comienza hermosamente, como ningún equipo creó en su vida, comienza ganando el Universal Deportes, campeón en el campeonato anterior, en el fútbol peruano, y todos pensaron, pues, el primer partido de Bacero le ganó, no lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Tiene como un triunfo histórico, porque le va a quedar para toda su vida y su historial, y Caimanes haberle ganado su primer partido, su primer oficialmente debut como Profeccional, y ganar el campeón. Yo creo que esto fue hermoso para ellos, pero luego vino, digamos, la de Bacero prácticamente. Un comando técnico donde yo, yo sí, sinceramente, creo que nuestro amigo Cardama, todo el tiempo apuesta solamente a ir a buscar resultados solamente de empates. Yo creo que esto no hizo nadie. Yo creo que para mí, Cardama tiene demasiado ya en su mente, solamente ir a buscar, no perder. O sea, y esto de no perder, es perder dos puntos. No, hoy un empate es un punto y no avanza. ¿No tenía fe hecho, por ejemplo? Para mí que no es de la hora, él arma el equipo, porque él es el emprendedor. Llegó, lo asciende, lo asciende, pide el equipo, correcto. La dirigencia, económicamente, estuvo bien, pero yo creo que, más que todo, es dirigencial el problema. Caimales jamás, de los jamás es lo que ha dicho, Caimales está en el fútbol profesional, le llegamos a furar el humanismo, es como un boletín informativo. Siempre ha manejado sus cosas ellos solos. ¿Los fueron solos? ¿Los fueron solos? Hoy, cuando ya, el equipo ha sorprendido, quiere ir a informar, a privar, que es lo que quiere, parece que se quede, parece que se quede. ¿Ahora se le puede agregar que es un equipo sin ángel, sin hinchada? Ahora, mira, hay que ser honestos.